¡Vamos, vamos con la bendición de Dios! ¡Vamos con la bendición de Dios! ¡Sí, señores! ¡Con la bendición de Dios! ¡Todos los ven en tu misión! ¡Ellos me los bendiga! ¡Córtense bien! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Y nada wey, voy a estar yo para siempre Para todos ustedes Y los admiro Gracias por aceptarme Y por la buena onda de siempre Los amo cabrón, los amo wey Ahí me lleva todo el video con todo lo que es Bueno ya me rogué la cámara yo raza El que sigue es el de glamour No tiene muy merecido la verdad Así lleve el pase de la pota Bueno pues que les digo Eso no digamos que empezó con el triatil Porque obviamente viene de tiempo atrás Pero cuando los conocí más que todo Cuando yo dije como Puebota ese es mi momento Y pues ya no es nunca Así mi amor que debo ser lo que somos Y saquemos lo que realmente se debe ¡Ayúdame! ¡Así que sí! Bueno Quisiera 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 Un momento El que sigue es el de... El de... ¿Me juro ahora? El de Sentida Pertenecia Y que otra vez lo llevo acá Sentida Pertenecia Y el mejor se lo ganan a la otra ¡Nadie! ¡Va a ser el primer año! ¡Casi! ¡Casi! ¡Va a ser el primer año! Todos mis amigos son tóxicos Ambitionless o rudo Y siempre negativo Necesito nuevos amigos Pero no es tan rápido y fácil ¡Oh! ¡Estoy droniendo! Bueno... Una cerca del 69 Que es el tipo de pertenencia Y es eso como uno se tiene que... ¿Qué pertenencia? ¡Oye! A cualquier lugar, a cualquier estilo Pues ustedes me demostraron De que realmente yo... Yo pertenecía a estar aquí con ustedes De que yo pertenecía a un... Al grupo de amigos A la familia que somos hoy Al Dino Juan Pablo Así que... ¡Alo de mis amores! ¡Que los amo a todos! Bueno... Ahora... Ahora... Vamos a empezar... Por... Las últimas tres... Que nos faltan... Que son... Los mejores líderes... Que se pueden encontrar... En el... En el... Empecemos con el número tres... Fue... Escogido por todos... Obviamente... Y es porque... Pues... Colabora demasiado... Y ha incentivado demasiadas cosas... Cosas muy positivas... Así que ya vemos a Alejandro... Otra vez... Aquel... Tres, dos, tres... No, pero... Porque necesito una cariña... Que me entregue... Que... Ay no... Porque no había más... Venga... Ahora sí vas a cantar... ¿Vas a hacer eso? 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 Bueno... Es una protagonista... ¡Ah! Mandas mucho... Vaya, que bebe... ¿Vas a hacer eso? No... No... ¿Vas a hacer eso? 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 ¡Vas a hacer eso! Que es el título donde lo ganan cualquier persona... la persona se subió se subió se subió porque mire no 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 si si la voz ya si 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 Pues con el tiempo que aprendí a conocerlos y que vi las personas tan geniales que son Pues dije, ¿qué más da de que puedo aportar algo significativo? Les puedo ayudar en lo que pueda, obviamente, más cuando hay problemas en el tiempo después La solución tiene que ser de inmediata, que no, no debería tomar la decisión así Pero en este caso sí, porque pues si no es ya, no es nunca Entonces, ay, marica, los amo, Monorrea, los amo Bueno, ahora, vamos a llamar, pues ya saben que si hay tercero, hay segundo, hay primero Vamos a llamar al, a salir número uno, además es que salir número uno, que es el más fácil Es el que lleva nombres de nada más, entonces es Juan Pablo, por favor Gracias a todos por estar Todos saben que empecé en team por Camilo Yo también era muy antisocial En serio, el dueño Y no, ya no me respeta Y pues sí, de verdad que, o sea, no pede ni llegar a 20 y el día de hoy somos casi 50 Entonces, gracias a todos ¡Es de calle! Gracias a todos por aguantarme ¡Qué amor! Me callan, me callan, es que un diploma ¡Ah! ¡Qué amor, señor mío! ¡Qué amor, señor mío! La verdad, gracias, la verdad fue de comandos como un personaje Y se puede decir que hoy en día de día entrego Los amo a todos ¡Eeeeh! ¡Oigan, oigan! Bueno, como hubiéramos pedido que si les, pues al principio los queríamos nos regalara todos Cuando me dio la idea, pues ya hacer eso Se les des prayer a todos Pero es que empecemos Y que es demasiada gente Aún no somos No tenemos tanto dinero Entonces Así que pues se puede suscribir A la cajita A la cajita No, no se acaba Se nos quería abusar a todos Pero por muchos motivos Pues no se puede Esperemos que más adelante podamos Mientras tanto vamos a seguir conociendo a las personas Para saber cuál es la cualidad Que más va a resaltar en ellos Para saber qué le vamos a dar Porque va a necesitar Con algo que no va ni al caso Entonces ya saben Mar y Carlos Sabo Sos un grupo genial Luis Amor O sea, fantástico Es secular No, no, no Es para el entorno Pues no, son unas palabras Sí, solo que Pues quiero pedir algo Porque es que Pues un parcero de nosotros Para que tengamos como O sea, 30 segundos en silencio En memoria de él Pues era el momento Que usted está diciendo Pero no pudo Entonces, no, no, no Pachito, no No, no Es para el entorno Es para el entorno 30 segundos en silencio Por el sí Por memoria de mi amigo ¿Quién? ¿Quién? No sé que no venga chichando No, memoria de mi amigo Ya, solo 30 segundos Se llama de 30 segundos Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Bueno, ya Muchas gracias Él no ha murido Porque tenga el chimbe de memoria Menos malo de ver ¿Qué pasa? Oye, está ahí Lo finalizado Oja, malo Pero para entrar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chau, chau Yo sé ahí lo mío Sí, mi video Y bueno, rata Espero que les haya gustado este video No creo que quede muy largo Aunque alguien lo hizo por ahí muy largo Pero espero que les haya gustado Ya saben Abajo quedan las redes sociales del team Y pues vayan a seguirlas Que por ahí cada rato hacemos Y pues puta, yo no voy a tener Chau, rata Chau 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 ¡Suscríbete al canal!